... Ha sido un encuentro muy importante, una iniciativa de Chile como presidente de la Alianza del Pacífico y la idea era tener un diálogo claro, transparente con nuestros socios comerciales para evaluar un poco la situación comercial que estamos viviendo en estos momentos. Yo soy optimista y yo creo que el diálogo ha sido fructífero en términos del fortalecimiento y el avance de la Alianza del Pacífico, se está creando la figura de países asociados con los que son países con los que eventualmente vamos a iniciar negociaciones comerciales como Alianza del Pacífico y yo creo que ha sido una iniciativa muy buena la que se ha tenido de tener estas conversaciones. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico es la región, el área más dinámica del mundo en términos comerciales. Estamos impulsando el Perú en particular en avanzar en acuerdos bilaterales. Vamos a iniciar pronto una negociación con la India, con Indonesia, hemos terminado un estudio de factibilidad. A nivel de la Alianza del Pacífico estamos avanzando y por eso se crea la figura de países asociados para seguir en negociaciones con países que tengan coincidencias y tengan la misma visión de desarrollo y queremos que sean socios de la Alianza. Y creo que el futuro de la Alianza del Pacífico va por buen camino y eso se ha demostrado en las conversaciones que hemos tenido y en el diálogo que ha sucedido el día de hoy acá en Viña del Mar. Por el lado de Perú, China es nuestro principal socio comercial, somos socios estratégicos, tenemos un acuerdo de libre comercio que es bastante bien. Acá yo no creo que vayamos a virar hacia ningún lado, sino mantenernos en el mismo rumbo de considerar que el libre comercio, la integración regional son los pasos que tenemos que dar. En el Perú lo hemos demostrado, tenemos 19 acuerdos de libre comercio con más de 53 países. En Perú, en Lima, en el 2008 se lanzó el TPP. Perú tuvo la iniciativa de crear la Alianza del Pacífico y el Perú va a seguir avanzando en la integración con nuestros socios comerciales, con los socios que tienen la misma visión de desarrollo. Yo creo que es una iniciativa muy importante que se hace bajo la presidencia de Chile como protem de la Alianza del Pacífico, que marca la necesidad importante de establecer una ruta clara de promoción de la integración, promoción del comercio libre a una escala todavía mayor. El grado de madurez de la Alianza del Pacífico la hace como un socio ideal para otros bloques y otras naciones de la misma región, que es la región más dinámica del mundo. Por eso me parece que esta sensación de urgencia, de importancia, de oportunidad es algo que hay que destacar de lo que está sucediendo aquí en Viña del Mar. Yo creo, en primer lugar, el sentido de la conversación de los ministros de los cuatro países y de los países invitados es que el proteccionismo, el aislacionismo es un fenómeno no que afecta a México, que afecta a todos y que importa a todos. Ese yo creo que es un primer punto, porque las ramificaciones de cualquier decisión unilateral tienen múltiples esferas de acción y una de ellas se enfrenta aquí en América Latina, no solo, insisto, en el norte, sino también en el sur. Primer punto. Segundo punto, me parece que es muy importante destacar que frente a fenómenos como renegociaciones de tratados, que puede ser NAFTA, como Brexit, como algunos otros que están sucediendo, es extraordinariamente oportuno destacar no ni siquiera la aptitud, sino inclusive la actitud que ha demostrado la Alianza del Pacífico por salir a una plataforma más amplia, tomar un paso decisivo importante para trabajar por tres cosas. Primero, una mayor apertura en el comercio intra-alianza, la eliminación de lo que se llaman las barreras para arancelarias, incrementar el comercio entre nosotros, fomentar el crecimiento de las inversiones entre nosotros, ser ambiciosos en ese tema y, por otro lado, establecer una política decidida para un mejor relacionamiento con otros actores. Es decir, pasar de una etapa de meros observadores a tener socios extra-regionales, aprovechando la negociación exitosa que tuvieron tres de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico en términos del TPP. Es decir, aprovechar el avance del TPP para poder incluir socios extra-regionales con alguna modalidad que se está conversando, lo cual, realmente, para usar una expresión muy chilena, marca un hito en el desarrollo de estos ya casi seis años de la Alianza del Pacífico. Es una oportunidad muy buena y ideal para poder participar de la Alianza del Pacífico. Y nosotros estamos muy apreciando el esfuerzo de Chile para organizar un diálogos de la Alianza del Pacífico y con un reunión de partidos interesados con el TPP. Y en cuanto a la Alianza del Pacífico, nosotros siempre estamos en la limelight para asegurarnos una economía progresiva y liberal. Es una iniciativa muy buena de la Alianza del Pacífico, pero no tengo autoridad para comentar sobre la Alianza del Pacífico. Mi acción es solo basada en la posición de Malasía, que siempre estamos moviendo hacia adelante para asegurarnos un importante y económico tendencia de liberalización en el mundo. La presencia de China es por invitación del Canciller de Chile, presidente pro-témpore de la Alianza del Pacífico. El objetivo de la presencia de China aquí es promover la integración económica regional y promover la construcción de la zona de libre comercio. Este diálogo no se trata de una reunión de los miembros del TPP. China no es parte del TPP ni participa de las discusiones relacionadas. China cree que ante las actuales circunstancias, las distintas economías del Asia-Pacífico deben seguir el rumbo general de la integración económica regional, emitir voces contundentes y apoyar firmemente la globalización económica, reafirmar la construcción de la economía abierta de la región y promover a profundidad el desarrollo de la zona de libre comercio del Asia-Pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!